Dime algo que no sepa nadie Que me lleve a un mundo aparte Que no se pueda contar a la hora de hablar Pero que no se te escape Me has convertido en tu cómplice Pero siempre me intenté Estoy free de callar, ya no puedo esperar Me he quedado sin suerte I gotta tell you a secret but I don't know It's fuckin' with my head goin' loco Wanna keep the secret on the down low On the down low, on the down low I gotta tell you a secret but I don't know It's fuckin' with my head goin' loco Wanna keep the secret on the down low On the down low, on the down low Desde el primero, como el cartero Me siguen buscando que me encuentren en sus sueños La gallina de los huevos de oro Me muero solo, los dejo algo de fuerza por si vuelvo Diez de la mañana me recogen, no me acuerdo Me están poniendo el crono y yo jugando con los tiempos Medio muerto, éramos tú y yo sin gravedad en el cuarto Get off my dick, puta, yo soy Madrid Yo soy cos en el catorce, en el mundial de Brasil Lo estoy matando en diagonal como si fuese un alfil Está temblando el aspirante, papi, soy el perfil Música de cañerías como Charles Bukowski Mi historia es triste como la de Itachi Estrella en el once, me pueden dar alcance pero no así, casi Más y casi, no juego con chivatas like Tekashi, papi Me tienes colazo al cuello Si tú eres Freddy, yo te sueño Iba a decirte que, 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 que le paga, no? Más y casi, no juego con chivatas like Tekashi, papi Me tienes colazo al cuello Si tú eres Freddy, yo te sueño Me la jodan a los nuestros I gotta tell you a secret, but I don't know It's fuckin' with my head goin' loco Wanna keep the secret on the down low, down low, down low I gotta tell you a secret, but I don't know It's fuckin' with my head goin' loco Wanna keep the secret on the down low, down low, down low ¿Y qué vas a hacer, cuando todo el mundo se va? Ahora es hora de verte, si has brindado me traicionarás Yo, yo fui a buscarte de noche, era el 4 de enero Antes pensaba en ti y ahora me pierdas el dinero Y ahora me pesas por dentro, te parezco contento Slow mo, tu frame es el que amarga el movimiento Dentro, que estoy contento, que te contemplo Que te camelo, niña, que me muero por tu cuerpo Por cierto, yo mono ligero a contrapiento Saco el 10%, mami, dame tú el resto Tesa, pero la fiesta es todo Luna, los Mira, tú ser el que es posible Ella es fuera, conduzco Tema que veras Cora disponible On the down low, on the down low I gotta tell you a secret but I don't know Spoken with my hat going loco Wanna keep a secret on the down low On the down low, on the down low